Esto es pa' los que me tiran Esto es pa' los que me tiran Esto es pa' los que me tiran Esto es pa' los llevavidas Esto es pa' los habladores Hablen de mí, critiquenme Y digan de mí lo que quieran decir Hablen de mí, critiquenme Y digan de mí lo que quieran He decidido vivir mi vida Y no me importa lo que digan por ahí Porque hay gente que no puede con su vida Que quieren llevar la vida mía Que quieren llevar la de Manny Jovan Si le hago caso mi vida es muy triste Si le hago caso mi vida es muy triste Como quiera habla, como quiera dice Como quiera habla, como quiera dice Hablen de mí, critiquenme Y digan de mí lo que quieran decir Hablen de mí, critiquenme Y digan de mí, critiquenme Son tantas las cosas que se dicen de mí Son tantas las bailas que hablan por ahí Que ya yo no le hago caso a eso No, 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 no Yo sé de dónde vengo, a dónde quiero ir Por eso no me importa si alguien habla a mí Por eso no me importa si alguien habla a mí Hablen de mí, hablen de mí, critiquenme Y digan de mí lo que quieran decir Y digan de mí lo que quieran decir Si hablaron de Dios, el más perfecto de este mundo, hablaron de Dios, el más perfecto de este mundo ¿Qué será de mí? Eso no he sido un vagabundo, ¿qué será de mí? Que vivo mi vida de modo Hablen de mí, y digan de mí, y digan de mí lo que quieras Hablen de mí, y digan de mí lo que quieras Y digan de mí, y digan de mí lo que quieras Yo he decidido vivir mi vida así, y no me importa lo que digan por ahí Porque hay gente que no puede con su vida, y quieren llevar la vida mía Y quieren llevar la de este maldito pendejo Si le hago caso viviré muy triste, si le hago caso viviré muy triste Como quiera hablar, como quiera dicen, como quiera hablar, como quiera dicen Y hablen de mí, y digan de mí lo que quieras Y digan de mí, y digan de mí, y digan de mí lo que quieras Y digan de mí, y digan de mí, y digan de mí, y digan de mí, y digan de mí lo que quieras Y digan de mí, y digan de mí, y digan de mí, y digan de mí, y digan de mí Y digan de mí, y digan de mí, y digan de mí, y digan de mí, y digan de mí Yo vivo la vida y siempre estoy bien, siempre ando bien Me critican porque ando bien vestido, porque ando con los míos y yo a nadie les pido Me critican porque ando bien vestido, porque ando con los míos y yo a nadie les pido Y no le paro a los que digan, yo no le paro a los que digan Por mí que se muere, no lo llevo a vida, por mí que se muere, es su hijo de las Hablen de mí, criticanme y digan de mí lo que quieran Hablen de mí, criticanme y digan de mí lo que quieran Yo no le paro a los envidiosos, yo no le paro a los envidiosos Porque yo lo de chiquito, he sido muy dichoso, porque yo lo de chiquito, soy muy dichoso Hablen de mí, criticanme y digan de mí lo que quieran Hablen de mí, criticanme y digan de mí lo que quieran Yo vengo de abajo y estoy arriba, yo vengo de abajo y estoy arriba Y eso mortifica a los que me envidian, eso mortifica a los que me envidian Hablen de mí, criticanme y digan de mí Hablen de mí, criticanme y digan de mí Julio Jiménez ¡Cuándo es mi caballo! ¡Oh! ¡Eso no lo pa' que quieren! Que se mueran los chismosos, los envidiosos, los habladores, los llevavidas Que se mueran Que es lo que prometiste Se te olvidó ¡Ay, que le guste esa bachata que se beba un trago! ¡Oh! ¡Eso fue bonito me relló! ¡Eso fue bonito! ¡Eso fue bonito me relló! Catalina, a Wendy's sonido me gusta esa vaina, ay mamá, sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó, tú sabes la ciencia cierta que me engañaste de gracia Aunque nadie te amara igual que yo, lleno estoy de razones a despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz, que se la sepa que la cante duro, duro Que allá en el otro mundo, en paz de invierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria, memoria a mí Que allá en el otro mundo, en paz de invierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria, memoria a mí Dile a quien te pregunte que no te quise Y dile que te engañaba que yo fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pasa Y cúbrete tu espalda con mi dolor Que allá en el otro mundo, en paz de invierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria, memoria a mí Que allá en el otro mundo, en paz de invierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria, memoria a mí Esto no es pa'l que quieres Esto es pa'l que puedes Edita Vare Edita Vare Dile a quien te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que yo fui lo peor Y échame a mí la culpa de lo que pase Y cúbrete tu espalda con mi dolor Que allá en el otro mundo, en paz de invierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria, memoria a mí Que allá en el otro mundo, en paz de invierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria, memoria a mí Dice Eso Todo el mundo gozando, todo el mundo gozando, gozando, gozando Uh, uh, uh Guapo Ese es Mami Giovanni A la puerta arriba Bebe mami, bebe mami, bebe mami Apo tú no bebe, bebe Bebete los dos si tú quieres Música 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 Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Te atrapaste, me tuviste entre tus manos, te enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorada, aunque nunca me has amado y yo lo sé Me dijiste que jamás podía olvidarte, que eras cualidadorante y a pedirte besarme Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, y ahora ya te olvidé Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Te atrapaste, me tuviste entre tus manos, te enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorada, aunque nunca me has amado y yo lo sé Me dijiste que jamás podía olvidarte, que eras cualidadorante y a pedirte besarme Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, y ahora ya te olvidé Muchachos de Motocrossa van a iglesia Motocrossa van a iglesia del 2018 Te atrapaste, me tuviste entre tus manos, te enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorada, aunque nunca me has amado y yo lo sé Me dijiste que jamás podía olvidarte, que eras cualidadorante y a pedirte besarme Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, y ahora ya te olvidé Ahora ya te olvidé, ahora ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Ahora que no pues necesito yo, a la gente no se me va a dar Yo sigo mi camino solo, a ver quien me ama, a ver quien me ama A quien le gusta esa bachata que se me ha mostrado Luché tanto para hacerte mi novia, contra marinas que te está deseando Lo que me ha mostrado, lo que me ha mostrado Peleí y sufrí también por tu cariño, te quise conservar siempre conmigo y te perdí Ahora que no tengo nada, ahora que no tengo nada Yo sigo mi camino solo, a ver quien me ama, a ver quien me ama Yo sigo mi camino solo, a ver quien me ama, a ver quien me ama He tratado que el tiempo se me distinto, con mis amigos siempre nuevo para enviar Para olvidar, para ti el cielo y el divino, que tu sol has sido podido manejar Y esta vez te lo quisiera encontrar, a mis pasos te recuerdo es que a ti Ya que tú solo me hiciste tu fin, de esa vida no le quiero acordar Ahora que lo perdí todo, ahora que no tengo nada Ahora que lo perdí todo, ahora que no tengo nada Yo sigo mi camino solo, a ver quien me ama, a ver quien me ama A ver quien me ama A ver quien me ama A ver quien me ama, a ver quien me ama, a ver quien me ama A ver quien me ama, a ver quien me ama, a ver quien me ama A ver quien me ama, a ver quien me ama, a ver quien me ama Yo sigo mi camino solo, a ver quien me ama, a ver quien me ama Yo sigo mi camino solo, a ver quien me ama, a ver quien me ama Música 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 Que se vaya en el diablo con su tono prejuicio Música 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 Me agarro, Capone Tú quisiste estar allá Dijiste que quizás Ese era tu destino Después que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Para los que se van Para los que se van Y después quieren volver como si nada Pero tú no entiendes que mi amor Por siempre te olvido Y exiges mi cariño De vera lo siento no volver Volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas Que entiendas que un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tanto Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba Porque yo te daba mi querer Es demasiado tarde Es demasiado tarde Allá 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 Oh 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 A quien le guste esa bachata que se beba un trago DJ Viverón en la mezcla Bueno Nay Sánchez Rompimos ahí A mi me llaman el negrito del batel Porque el trabajo para mi es un enemigo El trabajar yo se lo dejo solo al juez Porque esa vaina me hizo Dios como un castigo Lo que me gusta es ser merengue apapichao Con putas negras de centena y buena moza A mi me gusta sentir enamorado Y bailar acordeao como una hembra bien sabrosa ¡Uepa! A mi me llaman el negrito del batel Porque el trabajo para mi es un enemigo El trabajar yo se lo dejo solo al juez Porque esa vaina me hizo Dios como un castigo Lo que me gusta es ser merengue apapichao Con putas negras de centena y buena moza A mi me gusta bailar acordeao Sentirme enamorado de una hembra bien sabrosa ¡Fierta! 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 Música Hace tiempo que Naysan ya quería que un merengue yo le dedicara Pero hoy se ha llegado el día de cantarle este disco con el alma De cantarle este disco con el alma Música Hace tiempo que Naysan ya quería que un merengue yo le dedicara Pero hoy se ha llegado el día de cantarle este disco con el alma De cantarle este disco con el alma Música En Sabana Iglesia yo tengo un amigo En Sabana Iglesia yo tengo un amigo Ay que se llama Day Sánchez Un hombre querido Se llama Day Sánchez Un hombre querido Ay un hombre querido Se llama Day Sánchez Me dijo Day Sánchez Vente y vuelve para grande Me dijo Day Sánchez Vente y vuelve para grande Ay que es tiempo y dinero Esto no se acaba Que es tiempo y dinero Esto no se acaba Ay esto no se acaba Que es tiempo y dinero Sin ensayando Sin ensayando Métale la fuerza Me dijo Day Sánchez Que ya yo estoy prendido Me dijo Day Sánchez Ya yo estoy prendido Ay toqueme el merengue El merengue mío Quiero que me toque El merengue mío Ay el merengue mío Quiero que me toque Música Y ahora viene El mambo de Tito Sánchez El mambo de Tito Sánchez Música Eduardo Sánchez Eduardo Sánchez Eduardo Sánchez Música Música Las mujeres están diciendo Que en esta fiesta no hay hombre Están diciendo Que en esta fiesta no hay hombre Yo te apuesto a ti que sé 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 Gilberto Loquillo y Pablito Dijo Day Sánchez ¡Ambuesa! Las mujeres están diciendo que en esta fiesta no hay hombre Están diciendo que en esta fiesta no hay hombre Y yo te apuesto a ti Están diciendo que en esta fiesta no hay hombre Están diciendo que en esta fiesta no hay hombre Báilalo collado, báilalo, báilalo Ay, ay, ay ¿Cómo? Ay, ay, ay Bueno, señores, muchas gracias Ha sido todo de mi parte, digo, de mí De mi parte, no Zay Sánchez, muchas gracias A los muchachos del equipo de Motocross, a la iglesia Muchas gracias Mañana esto sigue y sigue Hasta la próxima, mi gente ¡Visa la pinta! ¡Suscríbete al canal! ¡Visa, visa, visa, visa! ¡Visa! ¡Visa! ¡Visa, visa, visa, visa! Gracias por ver el video La guitarra mía, la que siempre ha sido La mejor amiga de toda mi vida Dile que la quiero, que la quiero un día Como yo vivo sin ella, sin ella no vivo la vida Su amor para mí es una estrella que alumbra mi vida Lucero de la madrugada, que lleva luz a su ventana Ven como rayo de luz y cuenta lo de mi alma La tristeza y la grave acaba con mi vida Desde que tú te fuiste, mi alma se ha quedado completa o me interina Ay, y no sé por qué, si sabes que te quiero Mujer, por ti me muero, si tú no regresas me moriré de celo Ay, ay Dios, sácame de esta pena porque Mira que estoy sufriendo de amor, tú no sabes cuánto te quiero Mi dulce amor, cuánto te quiero Mi dulce amor, cuánto te quiero Ven, vuelve a mí Juntos te quiero Sonando Sonando El juego de la destrucción ¡Gracias! Tu mujer es que me tiene a mí así Bebiendo todas las noches, bebiendo todas las noches Sin poder dormir A veces pienso despedirme de ti Y ahora encárgala en mi mente a ver si así en las noches yo puedo dormir A ver si así en las noches yo puedo dormir Las mujeres conmigo van a acabar Y no las dejo de amar, no dejo ni un minuto Ay que no las puedo olvidar Vida mía, vida mía Ay que vida mía, chula mía No te puedo olvidar A ti, a ti, no te puedo olvidar A ti, a ti, no te puedo olvidar Luna, dime tú si ella me quiere Luna, como yo la quiero a ella Como tan solo se quiere una sola vez Ay Luna, dime tú si ella me quiere Luna, como yo la quiero a ella Como tan solo se quiere una sola vez Luna, una sola vez Dios mío Luna, una sola vez Esto no es pa'l que quiere Luna, una sola vez Vamos Esto es pa'l que fue ¿Dónde están las mujeres solteras? Las mujeres que no tienen marido Y la señorita, la señorita Se acabaron Se acabaron Ay, ay, ay Hoy me lo han dicho tú solo Y tengo ese amigo Y mi corazón Hoy sé Que buen día Y otro cariño Y por eso me desprecias mi amor Y por eso Me despido de ti Me despido de ti Me despido de ti Me despido de ti Me despido Ay, qué grande Ay, mi vida Tienes toda la culpa Y he llegado a comprender Pero sé Que me quiere Ay Escucha Las notas de mi canción El recuerdo más bonito Que hoy Sueño contigo Yo no soy de aquí No vine a pelear O te vas conmigo Sin averiguar Yo no soy de aquí No vine a pelear O te vas conmigo Sin averiguar José Aplaza esta mosca Yo en mi El banquerito Ay, mami Ay, mami Ay, mami Ay, mami Ay, mami Ay, mami Qué mujer tan chula Esa que yo tengo Qué mujer tan chula Esa que yo tengo Que siempre me paga Lo que yo me bebo Que siempre me paga Lo que yo me bebo Ay, mami Ay, mami Ay, mami Ay, mami Ay, mami Ay, mami ¡Ay, niño! ¡Seguimos, entonces! DJ Viverón en la mezcla ¡José! 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 DJ Viverón en la mezcla ¡José! 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 Esto no es para el que quiere. ¡Ajúntalo, rey! ¡Ajúntalo, rey! Mamá y mamá, mamá y mamá, mamá y mamá, mamá y mamá. Me dice consuelo, la doy pedregal Me dice consuelo, la doy pedregal Que hay que dar cintura para la rubia Hay que dar cintura para dominar Y siempre me dice papi, mamá y Y siempre me dice papi, mamá y Mamá y mamá, mamá y mamá Mamá y mamá, mamá y mamá Y dice... Catalina, ay, ay, ay Váyalo José, o tú no vayas ¿Qué te parece Naysanche? Y Eduardo Sánchez se fue ¡Eduardo Sánchez! ¡Vengo allá! ¡Vengo allá! ¡Vengo allá! ¡Vengo allá! ¡Vengo allá! Y yo tengo una novia que anda por ahí Ay, yo tengo una novia que anda por ahí Que a esa sí le gusta que le den maín Esa sí le gusta que le den maín Y siempre me dice papi, mamá y Y siempre me dice papi, mamá y Mamá y mamá, mamá y mamá Mamá y mamá, mamá y mamá Y dice... Esto no es pa'l que quieres Esto es pa'l que puedes Mamá y mamá y mamá Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.